Los funcionarios del sector agro en la región Brunca están elaborando un plan que tiene que ser entregado a la Comisión Nacional de Emergencias, donde detallen las pérdidas que se tuvieron y cuál será la inversión que se requiere. Para ello, se reunieron en las instalaciones de la UPIAP en San Isidro del General, con representantes de esta agrupación y el alcalde de Buenos Aires, José Rojas. A esta cita nos llegaron representantes de la Municipalidad de Pérez Celedón. El 5 de abril, el Gobierno tomó la decisión de reformar el artículo primero del Decreto de Emergencia Nacional, a partir de la situación provocada por el huracán Oto, donde se incluyeron a los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, de Punta Arenas y Cotobrús. Empezamos a tomar una serie de medidas, básicamente la sesión de hoy busca generar la propuesta que estaríamos presentando a la jerarquía del sector agropecuario para que se negocie con la Comisión Nacional de Emergencias. Básicamente hoy hemos analizado las actividades productivas más afectadas en esos cantones, que han sido desde antes los argumentos que se han utilizado para hacer la solicitud de inclusión de los cantones en el decreto. Pero ya en el momento en que los cantones han quedado incluidos, por supuesto que debemos llegar a niveles mucho más precisos de la información, de la valoración de pérdidas que se han dado en esos sectores. La intención es apoyar a sectores productivos como café y granos básicos que fueron los más afectados. Definir criterios básicamente para lo que es la sistematización de la información que estaríamos tramitando y presentando como argumentos para eventualmente gestionar los recursos necesarios para que estos sectores productivos de esos tres cantones se puedan ver beneficiados. Entonces hemos tomado decisiones alrededor de los sectores productivos más afectados, algunos criterios de valoración de cómo llegar hasta información precisa de zonas, microzonas y hasta productores más afectados. El documento tiene que ser entregado y presentado lo antes posible a la comisión. Decisiones también en cuanto a la elaboración de un documento que debemos presentar, que debe integrar toda la información. Y además pues hemos incorporado un tema tan importante como es también el tema de la infraestructura vial, introducido acá por el señor alcalde de Buenos Aires y que se le va a dar un tratamiento para los tres cantones, donde sabemos que el tema de la infraestructura no es algo que nos competa directamente al sector agropecuario, pero que es un punto crítico, podríamos decir, del desarrollo agropecuario y que es una de las consecuencias más fuertes también que quedaron con el huracán, la afectación en caminos y por lo tanto algunas medidas también que se van a estar solicitando para avanzar también en este tema. Con respecto a este tema, el alcalde de Buenos Aires, José Rojas, dijo que como jerarcas tienen que apoyar esta comisión. Hacer todo el reporte del impacto que tuvo el huracán en la producción agrícola, porque ahorita estamos hablando del tema del café y de los granos básicos, entonces nos corresponde correr en un mes máximo, hacer todo lo que es el estado situacional de la situación de la producción agrícola, cuánto puede afectar y cuánto está siendo afectado en estos momentos la entrega de ese producto. La próxima reunión será el 12 de mayo a partir de las 9 de la mañana en Buenos Aires de Punta Arenas.